Debido a la declaración que hicieron días pasados, el exdirector de Desarrollo Urbano, Carlos Triunfo Gómez, de que el expediente para la construcción de la gasolinera propiedad de la familia Huerta había sido cancelado, el actual titular, Gulfrano Barranco Gutiérrez, dijo que efectivamente el expediente tiene un sello de cancelado, sin embargo, olvidaron notificar al propietario de esta situación. Por este motivo, dijo que no se puede dar por cancelado el expediente solo porque el anterior funcionario lo canceló, además dijo que quien está analizando el expediente de la gasolinera es el área jurídica del ayuntamiento. Barranco Gutiérrez comentó que los propietarios notificaron de que iniciarían con la obra, razón por la cual se está llevando a cabo la revisión del expediente para saber si todo está en regla y debido a esta situación se tomó la decisión de suspender la obra. Todo el expediente por eso se suspendió, o sea, ellos notifican de que van a empezar la obra y nosotros lo que hacemos es, bueno, está bien que notifiquen, es correcto, pero necesitamos primero verificar cómo está todo el expediente para que esto pueda proceder, entonces por lo tanto se suspende el inicio de operaciones que ellos quieran empezar a trabajar. Con imágenes de Eric García informó Jorge Acevedo.